Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Seja moreno No lo irás bien pa' lanzar Kuduro Oye, oye, oye É pa' quebrar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics 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 Gracias por ver el video.